Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Rally Dakar 2021. Bueno, como sabemos, entre los días 3 y 15 de enero se va a disputar el Rally Dakar, que por segunda vez consecutiva será en los desiertos de Arabia Saudí, precisamente, o Arabia Saudita, como quieran decirle. Como sabemos, esta va a ser una edición algo atípica y especial, porque como sabemos todavía sigue esto de la pandemia del coronavirus, pero bueno, porque yo me imagino que esta edición va a ser sin público. Y bueno, también quiero decirles que, bueno, mi apuesta esta vez será por, esta vez voy a apostar por el madrileño Carlos Sainz, para que obtenga su cuarto campeonato en la categoría autos. Y bueno, así que le deseo mucha suerte a Sainz, para que pueda apoyar, para que pueda tener mucho éxito una vez más con la escudería Mini X-Raid. Y bueno, ahora, bueno, vamos acá, bueno, como sabemos, la escudería de Carlos Sainz se llama, se llama Bahrain JCW X-Raid Team, y bueno, y como sabemos, corre con un Mini John Cooper World's Boogie. Y bueno, y además, también recordemos que van a haber nuevamente pilotos chilenos. Los chilenos que van a participar en la categoría de motocicletas serán Pablo Quintanilla, con una Cus Varna. También estará José Ignacio Cornejo, que correrá con una Honda CRF 450 Rally. Y bueno, en los side by side, si vamos acá, bueno, los side by side vamos a tener nuevamente por tercera vez consecutiva a otro chileno. A Francisco Chaleco López, que va a correr con su, con su, con su side by side, Cana Maverick. Y bueno, y además, como navegante va a volver a tener a Juan Pablo Latrash Vinagre. Bueno, y una novedad de la categoría camiones, porque como sabemos, en la categoría camiones va a correr por primera vez un chileno, y será ni más ni menos que Ignacio el perro Casale, que antes, antes corría en la, en las versiones anteriores corría en la categoría de cuatriciclos, pero ahora se trasladó a la categoría camiones. Su copiloto será, eh, el también chileno Álvaro León. Eh, su mecánico será el checo Petr Kapka, y además, eh, correrá para, eh, la marca, para la marca de vehículos pesados, eh, también checa, eh, Tatra. Y bueno, esa es, bueno, esas van a ser mis apuestas, eh, voy a apostar por los tres chilenos antes mencionados, y también por el también mencionado Carlos Sainz, para que gane el Rally Dakar, eh, para que gane, eh, por cuarta vez consecutiva el, el Rally Dakar, y bueno. Así que suerte para Sainz, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.